escuchando un poco de rap aquí una base de rap estamos acá en lugon cars porque bueno tuve la suerte de que esa mecánica que está ahí me la regalara una persona que es un seguidor de nosotros de lugon cars que me se comunicó conmigo y bueno la mecánica ya no tenía como se dice destino entonces se agarraron y me mandaron un mensajito para saber si yo le podía dar utilidad y hacer algo creativo con eso la verdad que si puedo hacer algo creativo con eso así que libremente voy a tomar algo importante que es esto que es el mismo chasis que está puesto ahí es el mismo chasis nada más que se echas y lo cortaron todo y tú se ve un palo re lindo y bueno había que sacarlo de circulación vamos a decir lo hicieron algo como para dar vueltas en el campo pero el tipo está funcionando o sea el motor gira es un champion 27 así que lo vamos a hacer nosotros teníamos esto preparado para hacer un gran prix pero es chico ya lo habíamos visto que era chico y toda la historia más tiramos los volúmenes de acuerdo a este chasis que es un chasis for a 29 una pequeña modificación atrás de un auto de época también que corresponde también al año así que es el mismo cero casi inclusive lo que vamos a hacer es cerrar ese chasis perforarlo cosa que a mí se me ocurrió no sé si a otros se le ocurrirá me caracterizan por ser improvisado menos mal bueno así que lo que vamos a hacer es vamos a tomar esa esa mecánica que está ahí ese tren delantero lo vamos a sacar al tren delantero que tenemos ahí vamos a retirar ese tren delantero lo vamos a cambiar lo vamos a meter acá vamos a meter acá la cosa es que cuando me puse a medir con el metro a medir a ver cómo queda esa mecánica tirada acá con esa altura y el carenado que nosotros hicimos como está hecho de acuerdo al chasis sí y de acuerdo a la al volumen volumen del auto de la época es un tal botar raga en 1926 27 no lo van a poder creer pero calza justito así que lo único que vamos a hacer es cambiar poner el tren delantero acá tirarle la mecánica para que esto esté rodado sí y le ponemos eso por un diferencial que no sé si vamos a usar el mismo eso sí por ahí lo cambiamos vemos más adelante que le ponemos pero por el momento eso ahí me está ocupando espacio porque necesito meter otra cosa para hacer y no lo quiero desarmar y tirarlo en otro lugar o de un campo que fue el donde estaba tirado así que vamos a empezar la utilidad de eso para tener algo armado si tengo que volver a hacer este auto en otro en otro auto lo haré sin ningún problema pero por el momento vamos a atacar esto sí y vamos a darle más aquí ah 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 ¡Gracias! 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 Bueno, acá estamos con un tren delantero de estanciera, que también estaba tirado, lo habían cortado, no sé por qué la razón, pero bueno, acá una cinta está nueva, la otra se despegó seguramente por el tiempo, pero igual vamos a cambiarle las dos. Esto estaba funcionando en teoría, vamos a decir que sí, vamos a decir que no, no creamos más nada, así que nada, lo que vamos a hacer acá va a ser reacondicionar este tren delantero, sacarle los niveles de cruce correspondientes a la punta de eje, ¿sí? Con la otra mitad que está acá, ¿sí? Y vamos a fabricar, quizás, vamos a tomarlo como opción para ponerle a esto un cantilever, ¿sí? Con el paquete de elástico que va acá, tipo bien americano con un tensor abajo y bien, vamos a decir, como los trenes delanteros de los Jaguar viejos. Así que, nada, vamos a ver, esta es la idea, ¿sí? Dos. Esa es la idea uno. Tenemos un chasis fuera 29, ¿sí? Con unas modificaciones que nosotros hicimos para tirar una carrocería Talbot, ¿sí? Darragat ahí, que es un diseño particular mío porque la cola no es igual, ya que es muy larga la original, pero el largo del chasis corresponde en, vamos a decir, en el ancho de la C y en el largo, no así en el desarrollo porque en el Talbot eso es recto. Acá yo me atreví a colocar algo de la misma época que va con el chasis. Y bueno, colocando acá por debajo, se puede apreciar que todavía está la parte de la pácar, que lo vamos a usar como un causador para la máscara del Talbot, que está bien definida ahí. Y bueno, acá se nos ocurrió también esto cuando tiramos el alambre, que lo rompimos, ¿no? Es que no tenga una caída perpendicular, violenta hacia abajo y la curva corresponde, sino sacarle un poco la trompa y que sobrepase un poquito lo que es el Rodo 16, ¿sí? Que tenía el Talbot Tárraga adelante y 19 atrás. Cuando le pongamos el peso del chasis, pues, del motor, que no lo tiene colocado, esto baje. Y cuando baje tengamos la altura justa con respecto a este tipo de vehículos con ese chasis y particularmente con esta parte mecánica. Que va a quedar muy lindo en volumen y nada más. Lo único que habría que verificar sería la trocha de eso que está ahí, que me parece que es muy alta, muy larga, así que vamos a ver qué es lo que ponemos acá para que vaya con el motorcito que le vayamos a poner, en el mejor de los casos que le pongamos. Si no, vamos a poner allá un caño que nos permita tener la altura de trabajo correspondiente y acá lo mismo, el diferencial que elijamos y mandaremos el paquete elástico y le daremos la cantidad de paquete elástico para que esto tenga la dinámica de carrera de la época y no tan bajo porque, bueno, vivimos en Argentina, tenemos las lomas de burro a 18, 20 centímetros del piso, 18 centímetros en realidad, que es la altura que tienen los autos, pero ya lo bajás un poquito más y toca en todos lados. Así que estaríamos bien respetando los 18 centímetros que tienen los autos. Con la parte del carenado de abajo del auto, que también lo vamos a hacer con Luger, etc. Bueno, pero eso lo vemos más adelante. Hasta acá, vamos a continuar con esto. Y volviendo al tema, estamos acá con esto que es un estilo cantilever que estábamos viendo para hacer para esta. Esto, ¿se acuerdan que lo habíamos diseñado como un gran premio? Pero ya, de acuerdo a las medidas originales que tiraba el gran premio, yo ya estaba medio dudando de que le haya chingado un milímetro cuando la toma de escalas. Pero no, 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 la verdad que el chasis es chico, el auto es chico, sí tenía un 8 cilindro en línea y toda la historia como era el TAT o el Darragat, ¿no? Que hay muy pocos, como para tener información sobre eso. Pero bueno, yo me tomé el atrevimiento de tirar ese modelo, ¿sí? Como se puede ver acá, ¿sí? Se puede ver toda esta parte, todo lo que es el Talbot Darragat en sí, con todas sus medidas originales, ¿sí? Sabiendo que el Darragat tiene en su, en tren delantero, un rodado 16, sí, atrás un 19. Pero es una cuestión, no sé si de carrera o de acuerdo al circuito, la verdad que no, porque hay otras fotos donde el tipo aparece con las dos ruedas iguales que la de adelante. Obviamente en el tren delantero acá no tenemos un Talbot, porque eso era solo de los señores, así, miren, tic, tic, chapó. Lo que hice yo fue tirar en ese chasis que era un Fora 29, ¿sí? Que correspondía al ancho de la C que creo que lo había dicho antes. Tirarle lo que yo tenía, que era algo que tengo que, que está ahí, ¿sí? Que lo tengo que desarmar, sí, porque tengo que hacer otras cosas adentro del taller. Entonces, para que no me ocupe espacio, directamente lo meto acá adentro, le meto la mecánica, le meto todo, que es un Chevrolet Champion 27, nada que ver, pero igual, capaz que no lo ponga tampoco. Vi que cubicaba muy bien el seis cilindros ese, gigante. Pero bueno, entra justito y el auto es para uno, no es para dos. Esta es una de las opciones que tengo yo para colocarlos, colocarle a este auto. Y la otra es hacer el cantilever, ¿sí? Que es partir la hoja elástico a la mitad y colocarlas aquí. Colocarlas aquí, ¿sí? Con el brazo flotante en el frente. Esa sería una de las opciones más formales que irían con el chasis, ya que es una cosa muy inglesa y americana de la época también. Y de hecho hay autos Miller fabricados con ese tipo de cantilever. Pero bueno, eso es lo que estamos haciendo acá, en este lugar que se llama Lugon Cars, donde normalmente me dicen que soy improvisado. Improvisado y hay mucha gente atrás, que sabe mucho de automóvil y que las aplico acá. Eso hace no encerrarse, ¿sí? Como otras personas que se encierran, se encierran en que son los mejores y los mejores. Yo no soy bueno en nada. Yo soy bueno en lo que yo creo que a mí me sale bien, que es una carrocería. Voy a hacer ahora un auto completo quizás, con llave en mano o no, un rolling chase. Pero es algo que yo, para mí considero que es algo muy pero muy personal el tema de decir yo, yo soy el mejor, yo no soy nada. Constructores hay muy buenos por todo el país, que hacen muy bien su laburo y no soy justamente yo. Así que nada, les mando un abrazo, seguimos con esto. Vamos a darle un poco de flecha. ¡Gracias!